Han pasado casi dos meses desde la polémica de Yuridia y Patti Chapoy, y es hasta ahora cuando la periodista admite que se equivocó al hablar del cuerpo de la cantante. Todo comenzó en una crítica e intercambio de declaraciones, pero rápidamente escaló a otros niveles, convirtiéndose en un debate social. A través de TikTok, muchos hablaron sobre la importancia del escándalo para concientizar sobre la salud mental y la importancia de no hablar sobre los cuerpos ajenos. Recientemente, Patti Chapoy dio una entrevista a Jordi Rosado, que se publicó el domingo 26 de marzo. En ella, la periodista habló sobre lo sucedido y admitió haberse equivocado. Patti Chapoy dijo que Yuridia es una persona que le cuesta lidiar con la prensa y que hasta el día de hoy no entiende la fama, la exposición mediática ni cómo manejarla.